Hace frío, ¿no? Está helado, Juan. Está helado, ¿no? Está medio malo el latrín. Escúchame. Bueno, a veces les pasa... Y bueno, y ahora para que después no digan cosas... A los hombres y a las mujeres... A veces les pasa que... Les gustan todas. ¡Güey! Hay algo hermoso de ellos también. ¡Güey! 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 ¡Güey!